Estamos ready, let's go mi gente, gracias por esa calurosa bienvenida y aquí celebrando nueva Gen 10K desde Chile para el mundo, tremenda Bárbara, como ella dijo, la conocí hace más de un año aproximadamente, impresionante verla crecer a ella, su esposo, cuando los conocí, estaban generando 3 mil dólares como un máximo en su otra empresa, estaban en una empresa de producto y decidieron venirse acá, dejar su cheque, a pesar de que vivían 100% del network marketing, lo dejaron todo y vinieron aquí a Mind a empezar de cero a trabajar, pero realmente uno nunca empieza de cero, porque tenemos que saber que por eso lo que más me gusta es el conocimiento, chicos, te pueden quitar todo y lo puedes perder todo, pero como han dicho varios multimillonarios, que se podrían quedar en la ruina y que vuelven a hacer toda su fortuna, ¿por qué? Porque cuando tú ya tienes la mentalidad y la habilidad, o sea, aunque vuelvas a empezar, pero nunca vuelves a empezar como la primera vez, así que ellos arrancaron aquí en marzo y en menos de un año, 11 meses, lograron este último ciclo, el 10K, historia impresionante, así que un fuerte abrazo, muchas felicidades, vamos por lo que sigue, felicidades por lo que están haciendo, de verdad que me encanta ver nuevas historias de éxito en todos los países y definitivamente Chile es un país que tiene un potencial impresionante, felicidades a toda la gente por allá, así que vamos con todo familia y los quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí, ok, yo no sé, a lo mejor alguien, quién tiene alguien de su equipo que no está aquí, a ver, quién tiene alguien de su equipo que no está aquí, ok, si no tienes alguien de tu equipo que no está aquí, es porque todavía no tienes equipo, ¿cierto? porque todos chicos, todos tenemos a alguien que no está aquí, esa es la realidad, hoy quiero ser como así terriblemente branca, ok, esta mentoría es la mentoría que si me dijeran que te gustaría escuchar, esta mentoría me la voy a dar a mí misma, a la paloma de hace años, ¿verdad? Y les voy a hablar con las verdades que yo he aprendido, ok, te voy a hablar desde mi experiencia, obviamente, porque realmente no te puedo hablar desde la experiencia de alguien más, ok, porque lo más valioso que uno va a tener siempre es eso, la experiencia, y yo tengo, si vieron aquí cuando empezamos hoy, de hecho subí un post a mis redes sociales, porque hoy precisamente fui a esa tienda, ¿verdad? y realmente cada vez que me acuerdo dónde estaba, digo, wow, y cada vez que veo personas que siguen igual en donde mismo, me siento una persona demasiado afortunada y bendecida, porque hoy que fui a esa tienda, que se llama Bullington, es muy conocida en Estados Unidos, porque es el tipo de tiendas como Ross, para los que han venido a Estados Unidos, es como Ross, como Marshalls, son las tiendas que todo te sale como más barato, ¿verdad? Es como, no hay marcas así como top, pero pues hay algunas marcas, ¿verdad? Que puedes comprar ahí, venden cosas padres, la verdad es que te venden de todo, cosas para la casa, abrigos, para todas las edades, para el cabello, tenis, zapatos, para el baño, o sea, es una tienda demasiado, demasiado grande, y ese fue mi último empleo en Burlington, ¿ok? Yo era la chica que la gente llegaba ahí a comprar sus cosas, y yo estaba ahí cobrándoles, ¿verdad? Atendiéndoles, cobrándoles, y en ese momento ganaba 500 dólares al mes, entonces, ahora sí que como dice la canción de Drake, started from the bottom, now we're here, ¿verdad? O sea, started, ¿dónde empezamos? Todos empezamos, o sea, todos empezamos en un lugar completamente diferente, pero yo empecé ahí, ese fue mi comienzo, a lo mejor, o sea, realmente mi historia no es como tu historia, porque realmente ninguna historia va a ser igual, tú no ganabas lo que yo, tú no empezaste a mi misma edad, tú no vivías en la misma ciudad, no tenemos los mismos padres, o sea, dejemos de querer que nuestra historia sea como la de alguien más, porque es imposible, yo solamente te digo que todos hemos tenido obstáculos, y que realmente para nadie ha sido fácil, esa es la realidad, entonces, ¿quién era Paloma Sanzores? ¿verdad? Antes de redes de mercadeo, bueno, era una chica que nací en la frontera, ¿verdad? La verdad es que tengo las dos nacionalidades y tengo las dos identidades, ¿ok? Por eso, si ven ahorita mis historias, siempre estoy como, porque vivo en la frontera de nuevo, y nací en El Paso, Texas, mucha gente piensa que nací en México, porque pues nací enseguida en México, y soy mexicana realmente, corazón, tengo nacionalidad mexicana, pero realmente soy nacida en Estados Unidos, también soy orgullosa de ser latina de Estados Unidos, ¿verdad? Tengo esa doble nacionalidad, viví muchos años en diferentes partes de Estados Unidos, mis papás de chiquita me llevaron a diferentes partes, como Arkansas, como Kansas, como Colorado, ¿ok? Llegué a Estados Unidos sin saber inglés, yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos del Paso, Texas, a Arkansas, ¿ok? Nos fuimos porque realmente yo en ese momento no lo entendía, pero mis papás tenían poco que se habían separado, lo perdimos todo, mi mamá se volvió a juntar, se volvió a casar, gracias a Dios me tocó un padrastro que fue muy, muy bueno, fue un gran papá también, y ellos tenían una cuestión personal, así que nos tomaron a mi hermana y a mí, y de cierta forma huimos del Paso, Texas, en un carro pequeño que se llamaba Golf, que creo que ya ni existen, pero era muy chiquito, metimos lo que cupo a la cajuela, ¿ok? Yo quería llevar todas mis muñecas y Barbies, no cupieron, metimos la ropa y agarramos camino para llegar a Arkansas y ni siquiera teníamos para quedarnos en un hotel, llegamos, todavía me acuerdo a una casa que era, Arkansas es como muy como ranchos, ¿verdad? Es como muy de naturaleza, y a la casa que llegamos, eran americanos y era un pastor que era muy exigente, ¿verdad? Era muy así, donde nosotros nos sentíamos muy incómodos, nos dieron, mi papá trabajaba con él, pero no nos pagaban con dinero, le pagaban con vivienda y con comida, imagínate, y vivíamos en una trailer donde en las noches se escuchaban como los gatos monteses, ¿verdad? Que pasaban arriba, no sé si sepan lo que es una trailer, en Estados Unidos se llama Mobile Home, ¿verdad? Son así como, literal, como unas casas de lata, ¿verdad? Movibles, y yo recuerdo que llegué a la escuela Arkansas y yo no sabía nada de inglés, o sea, yo de hecho, o sea, como niño a veces tienes como ese choque, ¿verdad? Cultural, donde no me podía expresar, donde no me entendían, pero yo creo que por eso he sido tan buena, gracias a eso que hicieron mis papás, soy muy buena para adaptarme, soy muy buena para la parte de los cambios, o sea, cuando para mí vienen cambios, por ejemplo, he tenido un cambio de compañía, soy buena para adaptarme, hay gente que hace un cambio de compañía y después de un año todavía no se adapta, ¿verdad? No se adapta al cambio, ay, es que el producto, ay, es que esto, y yo realmente es como que hace poco vivía en Tulum, me tuve que regresar acá al paso Texas, listo, pasó un cambio, hay que adaptarse, y han pasado muchos cambios en mi vida y van a pasar cambios en tu vida, ¿ok? Todo siempre está cambiando, las cosas nunca van a ser iguales, pero lo que tú tienes que aprender a hacer es que tienes que aprender a ser esa persona que eres bueno con los cambios, Entonces, gracias a que de chiquita estuve ahí, no sabía el inglés, lo agarré muy rápido, después de ahí, de Arkansas, como te digo que prácticamente este señor nos explotaba, nos fuimos huyendo, porque si le decíamos, iba a denunciar a mis papás, porque ellos no tenían papeles, y de Arkansas nos fuimos en la noche, nos echaron mis papás al carro, y ahí vamos, y llegamos a Kansas, otra vez a casas, de personas que ni siquiera los conocíamos, eran todo lo que, como muchos mexicanos o latinos se van a Estados Unidos, es por recomendados, y yo llegué a Kansas una Navidad, esa Navidad, chicos, mi mamá estaba llorando, ¿ok? Porque ella no tenía para darnos ni un solo regalo a mi hermana y a mí, ¿sabes? O sea, son cosas que de pequeña se me quedaron grabadas, porque recuerdo esa Navidad que llegamos a esa casa, y la niña que vivía ahí tenía como todos sus regalos, y nosotros no, y después de ahí nos tuvimos que ir a casa de otros conocidos, que eran de una religión diferente a la de nosotros, ¿verdad? En ese momento, que eran testigos de Jehová, yo respeto todas las religiones, pero los testigos de Jehová, pues, no celebran la Navidad. Entonces, después de ahí, fue como que, uf, otro golpe cultural y de religión, donde no podíamos expresar, ¿verdad?, nuestras creencias, y después de Kansas nos fuimos a Garden City, que es un pueblito, y ahí tuvimos nuestro primer departamento de dos cuartos, donde dormíamos en el suelo, teníamos colchones inflables, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, pero mi padrastro, ¿verdad?, el que falleció hace como un año y medio, ya van a ser dos años, y él fue sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, long story, larga historia, que ahorita no la voy a contar, después a lo mejor algún día la conocerán, pero es una historia de amor. Entonces, nosotros estábamos en ese pueblito, apenas teníamos un departamentito, y los sacerdotes nos fueron a visitar de Juárez, que eran amigos de mi papá, de Pepe, y cuando nos vieron cómo vivíamos, o sea, a estos señores les dio como que tanto así, como que dijeron, no manches, que recuerdo que nos regalaron nuestra primer televisión que tuvimos en Estados Unidos, porque a mí, mi papá biológico, me había regalado un Nintendo, pero yo no tenía tele, y eso fue como guau, ¿no? Nos regalaron una televisión, y así vivíamos, o sea, teníamos colchones inflables, teníamos una televisión, ¿ok? O sea, vivíamos, yo era feliz, la verdad, es que, o sea, cuando estás chico, esas cosas ni te importan, ¿verdad? Y después de ahí, nos fuimos a Colorado, mis papás siempre teniendo empleos de, teniendo empleos de latinos, ¿verdad? De indocumentados, trabajaban con el mínimo, trabajaban por la noche, y me acuerdo que una vez fueron unos tíos, unas tías a visitarnos a Colorado, y que nos llevaron a Aspen, Aspen, Colorado es uno de los mejores lugares para ir a esquiar, o sea, es como guau, donde van los artistas, los millonarios, y fue bien duro, ¿verdad? Porque nosotros, mi mamá, iba sin dinero realmente, pasamos muchas cosas, chicos, o sea, desde cómo nos trataban como mexicanos, desde mi mamá, así como que se sentías incómoda de no tener dinero, pero me acuerdo cuando fui a Aspen mucho, porque yo vi ahí la riqueza, vi limusinas, vi casas gigantescas, vi la riqueza, y eso me impactó desde pequeña, desde pequeña, yo tuve ese deseo ardiente, y yo dije, yo quiero ser rica, yo quiero ser millonaria, yo quiero ese estilo de vida, y realmente creciendo, yo no sabía cómo lo iba a lograr, entonces ya después nos regresamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, a México, después que estábamos en México, he vivido por muchas partes, por eso les digo que soy muy buena para adaptarme a los cambios, regresamos al Paso, Texas, donde yo nací, y ahí fue como que el lugar donde nos asentamos, donde mi mamá tenía un empleo, ella trabajaba en Dillards, que es una tienda de ropa, ¿ok? Y ahí yo estaba estudiando, estaba trabajando en esta tienda en Burlington como cajera, después estaba estudiando en la universidad, y hace 11 años, en el último año de mi universidad, una tía, benditas las tías emprendedoras, ¿verdad? Me invitaron a redes de mercadeo por primera vez, y yo me firmé en la primera presentación, y desde esa primera presentación no he parado, esa es la realidad. Esa presentación me llevó a un webinar como este, y después de ahí fui a mi primer evento de redes de mercadeo en Las Vegas, que me hizo un boom, y simplemente, o sea, me impactó tanto porque fue como que conecté todo, ¿sí me entienden? O sea, conecté la parte del dolor de que a lo mejor, gracias a Dios, nunca me había faltado nada en mi vida, pero realmente sí tenía, sí teníamos muchas carencias en nuestra familia, entonces conecté esa parte de dolor de decir, estoy cansada. Para mí, muchas veces no se trataba de las cosas grandes, para mí se trataba de ir al centro comercial y ver la ropa, ver las tiendas, y no tener el dinero para poder comprarme lo que a mí se me antoje. Otra cosa que me dolía era ver a mi mamá trabajando en un empleo, en una tienda, todo el día. O sea, esas cosas para mí eran como, ¿pero por qué? Entonces, cuando yo entro a redes, fue como que sació esa hambre que por muchos años había tenido, y que realmente una carrera nunca había sentido eso, nunca había sentido una conexión verdadera. Yo no sabía qué iba a hacer después de mi universidad, porque ni siquiera me gusta mucho la moda, pero no me gustaba mi carrera, no me gustaba leer esos libros. No le entendía, no había un propósito. Y cuando encontré las redes, realmente fue como que me sentí como pez en el agua. Y una de las cosas, chicos, por las cuales yo creé WEM, esta increíble academia que está conformada por increíbles mujeres, donde tenemos marketing como Marcela Sánchez, Andrea Arellano, donde tenemos wellness con Andrea, con Andrea también, con Stephanie, donde tenemos sexología, donde tenemos relaciones con Yasmin, con Cami también, donde tenemos glamour con Flaviana, con Nike, donde tenemos psicología con Carla. O sea, esta increíble academia es lo que más me gusta, porque yo te voy a decir una cosa. Más allá que el network marketing, voy a ser 100% transparente, porque yo te lo dije, te lo dije, que esta mentoría para mí, o sea, para mí yo no me voy a conectar a dar una mentoría por dar una mentoría, chicos. Yo quiero algo, algo, no se trata de todo el conocimiento que te des, sino que algo te conecte, algo te mueva, algo te haga hacer algo en tu vida e ir por todo en este negocio. Y yo quiero decirte que yo estoy enamorada del crecimiento personal, y esa es la realidad. Me gusta el network marketing, me gustan las redes de mercadeo, me encanta, dejan muy buen dinero, pero honestamente, o sea, no sé, hay algo que simplemente me enloquece y me encanta del aprendizaje y es lo que hago, es lo que he hecho todos estos años y es lo que sigo haciendo porque soy un estudiante. Yo en ningún momento me presento como una persona perfecta o como una líder que todo lo sé. Realmente no lo sé todo y sigo aprendiendo. Lo que yo sí te puedo decir es que cuando yo conocí y leí mi primer libro en esta industria de redes de mercadeo, o sea, ese libro fue como, y mi primer libro chistosamente no fue un libro ni de redes de mercadeo ni de liderazgo. Mi primer libro fue de mentalidad, de mente subconsciente. Mi primer libro se llama Un Verdadero Expertar de Joe Vital, que también salió en la película El Secreto, y simplemente ese libro, o sea, lo recuerdo tanto porque ahí fue donde entendí tantas cosas y donde me puse a ir por más, ¿sabes? Es como cuando tienes sed y tenía mucha sed, y tenía mucha sed de conocimiento y de cambio y de realmente decir, o sea, yo quiero superarme y yo quiero no vivir con miedo, porque antes la persona que yo era, era una persona, no quiere decir que el día de hoy no tenga miedo, porque todos tenemos miedos hasta este momento. No hay un ser humano que no tenga miedo, chicos. El miedo siempre va a estar con nosotros porque es parte de nuestra naturaleza y también es necesario. ¿Cómo sabríamos la diferencia entre la paz si no tuviéramos miedo? ¿Cómo sabríamos la diferencia de lo que es sentirte a gusto, sentirte con felicidad si no pasaras por esos retos? No puede ser todo en la vida lindo, vida y dulzura, porque simplemente nos aburriríamos. Quiero decirte que cada etapa de nuestra vida y cada emoción es necesaria experimentarla, pero yo te puedo decir que hace 11 años esa persona que yo era, esa Paloma Sanzores, era una persona que todo el tiempo vibraba en miedo, que todo el tiempo me da miedo hablar con la gente, hablar con los líderes, hablar en público, dar un entrenamiento. Estaba como invadida de todo eso. Y todos esos miedos provienen de lo que hemos venido acumulando desde que éramos pequeños, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no salgo de este ciclo? ¿Por qué me siguen pasando las mismas cosas? ¿Por qué sigo sin atraer ese dinero? ¿O por qué le doy con todo y nomás no paso mi cuenta de trading? ¿Por qué no paso al siguiente rango? Y muchas veces la pregunta constante que está en la mente de las personas es el por qué. Y hoy quiero revelarte un poco de lo que yo he aprendido en estos años y de lo que yo he podido hacer en estos años para mejorar mi vida. Hoy te puedo decir es que no busquemos la perfección porque no va a existir una vida perfecta. A lo mejor tú ves las redes sociales y ves, ay, su estilo de vida y se la pasan súper padre. Chicos, pero el hecho de que uno le vaya bien y gane mucho dinero, eso no quiere decir que no pases por retos, que no tengas situaciones, que no haya retos en el negocio, que no haya retos en el equipo. Chicos, yo ahorita también paso por algunos retos y eso tienes que aprender que es parte normal. Pero la cuestión es que antes esos retos, ¿sabes qué hubiera pasado? Me hubieran destrozado, me hubieran vuelto loca. Y hoy en día, cuando te das cuenta que realmente para llegar a ese nivel tienes que tener un cierto nivel de carácter, de madurez y también de templanza para no echar todo a la borda cuando las cosas no van como tú quieres. Porque eso es lo que pasa con muchas personas. Por eso el día de hoy te quiero hablar de esto que encontré, que para mí ha sido tan valioso. Y espero que hoy tengas una revelación, porque muchas personas todavía no han entendido esto. Porque mucha gente, y yo estoy de acuerdo con las estrategias. Las estrategias a mí me encantan y yo he aprendido estrategia. Yo estoy de acuerdo con la acción. Y hay otros webinars donde te van a hablar de la acción. Hay otros webinars donde yo hablo de la acción. A ver, prospectar, y aquí están los guiones de prospección, y pagar publicidad, y hacer esto, y hacer lo otro. Eso es necesario, es una parte. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando le damos a las personas el paso a paso y se les dice. Porque yo creo que realmente no hay falta de información en la industria del redes de mercadeo, ni en esta compañía. O me equivoco. Hay muchísima buena información. Hay entrenamientos de cómo cerrar, de cómo invitar, de cómo presentar. Tú sabes cómo hacer un Gen1000. Por ejemplo, todos aquí. Es más, un Gen10K. Vamos a hacer un Gen10K. ¿Sabes qué tienes que hacer para un Gen10K con cuatro líneas? Vamos a hacerlo así, con cuatro líneas. Ocupas 50 personas con trimestral, 50 personas con trimestral, 50 personas con trimestral. Esto es un Gen10K. O sea, ocupas 200 paquetes trimestrales. Ocupas este equipo. Ya te dije cómo ser un Gen10K y tener una estructura de 10 personas Gen1000 en tu organización. Honestamente, chicos, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto una y otra vez? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado de nosotros, de los 10K, de los 30K, de los 60K? Muchísimas veces. Una y otra vez. Una y otra vez decimos, ¿cómo hacer un 1000? ¿Ok? ¿Cómo hacer un 3000? ¿Ocupas tanta gente? ¿Tienes que prospectar tantas personas? ¿Tienes que hacer tantos cierres? ¿Tienes que hacer tantas presentaciones? ¿Ok? Lo que yo quiero que tú entiendas es que esto tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Ya está dentro de ti. Ya lo sabes. Pero saber no significa nada. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si la gente sabe y tiene el conocimiento que está pasando con la mayoría de las personas que no están tomando la acción? Porque eso es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es la psicología del éxito. Y eso es lo que el día de hoy quiero hablarte para que lo entiendas. La psicología del éxito. Porque yo aprendí una cosa. El 95% de los resultados son a nivel subconsciente. 95% de las decisiones que tú y yo tomamos de nuestra forma de actuar, de las decisiones, de los hábitos, no lo hacemos a un nivel consciente. Solamente el 5% es consciente y es la parte física. Esta es la parte espiritual. Esta es la parte emocional. Esta es la parte psicológica. Si se tratara de planes de acción, todo el mundo en esta llamada ya sería 10K. Pero lo que tenemos que descubrir es el que me motiva, es el que es lo que hace la diferencia entre esas personas que se quedan después de un año en donde mismo. Entre esas personas que honestamente a mí me duele porque yo creo que todos hemos tenido personas en nuestro equipo que nos duelen. Que uno dice, es que ¿cómo los puedo ayudar? Yo veo gente en mi organización que obviamente yo quisiera ayudar, pero o sea, que es como que no continúan, no hacen la recompra, no son consistentes, no son persistentes, no hacen las cosas. Y yo me pregunto, ¿pero qué, Paloma? ¿Qué fue lo que a mí me ha hecho diferente? Porque yo te lo quiero decir con mucha humildad. No es la primera vez que me va bien. De hecho, yo sé que con la ayuda de Dios y con los principios, en cualquier cosa que haga, chicos, me va a ir bien. Y eso es el poder que uno tiene cuando conoce las leyes del éxito, que te va a ir bien en todo o te va a ir mal en todo. Por eso también hay personas que van de empresa en empresa y nunca han sobrepasado un cierto nivel. Porque a nivel consciente dicen, no es que ya lo sé, no es que sí, ya me han dado un entrenamiento de mentalidad. Pero hoy yo quiero que verdaderamente podamos ir más allá y que podamos ir más profundo con estos principios. Entonces, lo que yo hago, cómo tú te sientes, vamos a hablar el día de hoy del poder de las emociones. Porque las emociones lo son todo. Si tú te pones a pensar, es que cómo te sientes, es como tú estás actuando. Ok, porque de hecho es un pensamiento. Me levanto por la mañana y cómo me, cómo, cómo pienso. Hay gente que se levanta y que ya está condicionada a, es que hoy, hoy otro día, hoy este otro. Entonces, esos pensamientos generan que emociones. Y esas emociones, ¿qué es lo que trae nuestra forma de actuar? Y por eso la gente dice, es que no traigo energía, es que no tengo ganas hoy de trabajar. Es que qué flojera, ay, tantas tentaciones, estoy harta, estoy cansada y de hablar con la gente. O sea, imagínate, imagínate. Yo después de 11 años, chicos, para seguir en esta industria como he seguido, con la pasión que he seguido, con el enfoque que he seguido, con la acción masiva que sigo tomando. Hoy, mi domingo, antes de esta reunión estaba en un mega lanzamiento y antes de eso hice otras reuniones. Y después de aquí tengo otra capacitación y después de esa capacitación tengo que hacer mi clase de WEM para el día de mañana y mañana tengo agenda llena. Y, ¿sabes una cosa? O sea, esto es lo más genial del mundo. ¿Sabes cuál es lo más genial del mundo? Que yo no tengo que, no me siento como, ay, qué hueva, tengo que trabajar. No, chicos, de verdad amo lo que hago. Me encanta, tengo una pasión, tengo más hambre que nunca, pero porque he dominado muy bien esta parte. ¿Ok? Y eso es lo que quiero revelarte y enseñarte el día de hoy. Entonces, las emociones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen nuestras emociones? Bueno, todos tenemos, ¿ok? Una mente consciente y una mente subconsciente. Ahora, la mente ni siquiera está aquí, porque a veces hasta yo se me olvida y decimos, la mente. No, aquí está el cerebro. La mente no sabemos dónde está. O sea, para que nos demos cuenta, qué increíble. Nuestra mente es infinita y está conectada con el universo y está conectada con otras mentes también. Entonces, en la mente consciente es mi mente la que razona, es con la que pienso, es con la que estás pensando ahorita, es con la que estás diciendo esto sí, esto no. La mente consciente puede rechazar o puede aceptar. Ahorita, lo que yo te estoy diciendo, tú puedes decir, ah, sí, me gusta, sí, o tú puedes decir, no, no, esto es una mentira. Entonces, la mente consciente razona y tiene la opción de tomar las decisiones. Pero la mente subconsciente, que es el 95% de nuestro comportamiento, ok, esta es la que no tiene sentido del humor. Esta es la que no sabe diferenciar entre lo que es mentira y lo que es verdad. Esta funciona como una computadora. La computadora, ¿qué es lo que tiene? Tiene archivos. Ok, nuestra mente subconsciente tiene archivos a los cuales les llamamos paradigmas y un paradigma es una acumulación y un sistema de creencias. Son creencias que adoptamos porque cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con una computadora que es nuestra mente totalmente limpia. Pero desde el momento en el que nosotros empezamos a tener conciencia de pequeños, empezamos a escuchar y la mente subconsciente, para que se crea un paradigma, aprende a través de dos cosas. Una, repetición y otra, la parte de impactos emocionales. Y te puedo asegurar que tú, cuando estabas creciendo, cuando estabas pequeño, cuando estabas adolescente, cuando tenías 10 años, tuviste algunos impactos emocionales que muchas veces fueron negativos, desde a lo mejor algo que te pudo haber dicho tu papá, tu mamá, los niños en la escuela, desde que te pudieron haber dicho bullying de tu peso, de tu cara, de tu forma de hablar, y tus papás probablemente lo hicieron sin querer, porque no es como que la mayoría, ¿verdad? Porque hay otros papás, no todos por la mayoría, son buenos padres, pero ellos no saben, porque la gente está dormida, porque nadie nos enseñó a pensar. Nos enseñaron y nos programaron a trabajar como zombies, pero realmente tenemos una, venimos de algo tan grande que ni siquiera entendemos nuestra propia naturaleza, y de ahí vienen todos los problemas, porque muchas veces estás buscando o estás viendo quién tiene la culpa de tus problemas y por qué te va mal y que te va mal por esto, o por tu líder, o por tal persona, o por la compañía, o por la recesión, pero realmente todo tiene un origen y todo recae a esto, señores. Y cuando verdaderamente vamos y vemos hacia adentro y dejamos de ver hacia afuera, es cuando tenemos ese verdadero despertar que empieza a cambiar nuestras vidas. Entonces, aquí, en esta mente subconsciente, es a través de lo que son impactos emocionales y repeticiones. Repeticiones de lo que vimos de chicos, desde una pelea que veías constante en tus papás, desde un sermón que escuchabas en la iglesia, que el dinero es malo, el dinero es malo, desde la repetición de la novela de que los ricos son malvados y los ricos son unos desgraciados, desde la repetición de las peleas de tus papás, de que no alcanza el problema con el dinero, porque obviamente estamos en este negocio porque queremos más dinero y precisamente es esta cuestión del dinero que tenemos que saber que todo lo que se imprime en nuestra mente se expresa en nuestra vida y que como es adentro es afuera, pero adentro de dónde, adentro de la conciencia, adentro de la mente subconsciente, adentro de esa mente subconsciente que simplemente está operando un sistema y estás operando un programa, entonces hay que cambiar el programa porque si no cambiamos el programa, simplemente va a ser un año, va a ser el mismo año, ¿verdad? Va a ser las mismas experiencias, va a ser como ver la misma película más de 50 veces. Si tú el día de hoy ya te cansaste de los mismos problemas emocionales, desde los mismos baches emocionales, es momento de que realmente vayas a la raíz porque de nada sirve que estemos cubriendo las cosas, haciendo como que nada pasa, simplemente como que trabajando. Muchas personas trabajan y trabajan y prospectan y hacen esto, pero realmente han evadido lo que es lo principal, mi gente. Entonces, aquí es, aquí está la clave, porque la mente subconsciente está conectada a lo que viene cierto, viene siendo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está conectado a nuestros resultados. Ok, entonces, para que algo llegue a mi mente subconsciente, primero lo tuve que pensar muchas veces en el consciente, repetición o impactos emocionales. Llego aquí y esto es mi condicionamiento y esto es mi forma habitual de cómo me comporto, de cómo me siento, mis emociones, por eso dices, es que vuelvo a la misma depresión. Si tú tienes las mismas emociones negativas, todo realmente viene de aquí. Para cambiar tus emociones, para cambiar la forma de pensar, el primer paso es toma conciencia. Y tú me dices, Paloma, ¿cómo puedo tomar conciencia? Es un proceso donde realmente te involucres tanto que empieces a leer, empieces a tomar entrenamiento sobre esto. Yo por eso me la paso en entrenamiento sobre esto, porque yo aprendí de uno de mis mentores y tuve la oportunidad, de verdad, la bendición de ir dos veces con él cuando él vivía de Bob Proctor. Y Bob Proctor habla de que la forma de despertar el nivel de conciencia es a través de lo que viene siendo el estudio. O sea, no hay otra forma, es estudiar esta información, porque entre más estudio, pero es muy importante esto. Y esto es algo que se nos ha olvidado, chicos, el estar presentes. Muchas veces nos conectamos a estos entrenamientos, pero no estamos presentes. Estás leyendo, pero no estás presente. Estás en el mix. Les puedo asegurar que la mayoría de ustedes está en el mix, pero no estás en el mix. Estás como que estás en el mix. Estás como que estás en la mentoría, pero hay tantas distracciones hoy en día, redes sociales, que las redes sociales, obviamente nosotros trabajamos de redes sociales, pero muchas veces también es un distractor que todo el día te tiene ahí, todo el día te tiene distraído. Entonces, es importante que todos los días te des un espacio, así sean 15 minutos, ¿ok? De estudiar, de estar consciente, de poner la mente es un músculo, mi gente. Si no estás usando tu mente, entonces simplemente es como los músculos se vuelven flácidos, se vuelven incompetentes. ¿Y qué pasa con una persona que no ha hecho ejercicio toda su vida? ¿Cómo están sus músculos? Pues están aguados. No sirven. ¿Y cómo está la mente de una persona que no la usa? Está igual. Entonces tienes que empezar a usar tu mente. La zona de confort, sales de tu zona de confort mentalmente, no solamente físicamente. Desde la mente uno tiene que salir de la zona de confort. Porque yo aprendí que lo más importante que hace un emprendedor o un líder es pensar. Ese es mi trabajo más importante que yo hago. Pensar. Yo tengo que pensar. Yo tengo que anticipar. Yo soy una persona que soy creativa. Soy creativa en lo que hago. Tenemos que aprender. Chicos, todos nosotros somos creativos. Todos nosotros estamos hechos de la misma materia. Tenemos lo mismo, una mente, un alma, emociones. Solamente tenemos un estuche distinto. El estuche, cada quien eso sí, como nos tocó, ¿verdad? Sacar lo mejor de ese estuche. Lo más importante no es el estuche, lo físico. Lo más importante es esta parte espiritual. Pero tú dices, Paloma, ¿pero tú cómo le haces para traer el dinero? ¿Tú cómo le haces para todas esas ideas? ¿Tú cómo le haces para tener esa energía y trabajar con todo tu negocio? Porque yo he entrenado esta parte espiritual. Porque lo he entrenado durante años. No puedes comparar tu capítulo 1 con el capítulo número 50 o 100 de alguien más. Un día empecé donde tú estás. La cuestión es que no he parado. ¿Por qué? Porque mi hambre, chicos. Hay que tener esa hambre de éxito. Entonces, familia, aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo pensamos? ¿De dónde vienen los pensamientos? Todos nosotros tenemos antenas. Estas antenitas representan algo muy importante en nuestra vida. Estas antenitas se le llaman nuestros sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, del olfato, del tacto. Nosotros percibimos el mundo según nuestros sentidos. Y ese es el problema. El problema es que muchas veces nuestros sentidos, ¿qué te están diciendo? Tus sentidos te están hablando de tu presente. O sea, tu vista, ve tu cuenta bancaria, tu vista, ve tu back office el día de hoy, tu vista, ve la casa donde vives el día de hoy, tu vista y tu oído, ve los problemas que escuchas en tu casa. Entonces, esos sentidos están percibiendo el mundo, el mundo actual. Pero tenemos que saber, chicos, no estamos por vista, estamos por fe. Tenemos que hacer algo. Los sentidos ahorita, y esto no es fácil, no es fácil. Yo no es como que, uh, ya todos los días lo domino. No, por eso lo estudio. Porque he aprendido que los sentidos hay que ponerlos en una caja fuerte. Yo ahorita tengo que poner mis sentidos en una caja fuerte. Vamos a representar. Esto es una caja fuerte y voy a agarrar la vista y lo voy a meter aquí. Voy a agarrar lo que escucho y lo voy a meter aquí. Estos son mis sentidos. Y le voy a poner llave y la voy a aventar. Ok, me voy a olvidar de mis sentidos y voy a empezar a percibir el mundo con mis sentidos superiores. ¿Y cuáles son esos sentidos superiores? Voy a empezar a crear, no desde mi presente, porque mi presente es mi pasado. Lo que hoy tengo es lo que he pensado, es lo que he actuado y es lo que he sentido en el pasado. Y si sigo actuando por mi presente, entonces el presente se repite en el futuro. Entonces, si quiero romper en el futuro, quiero tener un resultado diferente, entonces voy a empezar a crear desde esos sentidos que Dios nos dio. Y lo voy a empezar a hacer desde el punto, punto número uno, voy a decidir qué tipo de vida yo quiero tener. Si tú ves, detrás de este pizarrón está lleno. No lo puedo mover mucho porque se me desconectan los cables. Pero detrás de este gran pizarrón está mi vida, que es la vida que yo voy a tener. Lo que hoy tengo, chicos, no es obra de la casualidad. Ha sido intencional, yo lo he diseñado. Entonces, el paso número uno que yo aprendí es voy a diseñar la vida que yo quiera. Porque si en el Super Bowl pagan millones de dólares por esos comerciales, porque saben cómo vendernos a la mente subconsciente y toda la vida, la mercadotecnia y las influencias de allá afuera nos han vendido. Entonces, ahora yo me voy a vender a mí misma la vida que yo quiera. Entonces, yo soy la directora de mi película y yo soy el personaje principal de mi película. Y lo mismo es para ti. Tú eres el director de tu película. Entonces, ahorita, chicos, tú tienes que saber, esto es lo bonito de esta información. Esto es lo increíble de vivir este tipo de vidas y tener este tipo de información. Que hoy lo que tú puedes hacer es puedes hacer esto. Hoy tienes una vida en blanco. Hoy tienes la oportunidad de iniciar de nuevo. A lo mejor ahorita no te gusta mucho quién eres. A lo mejor no te ha gustado, has tenido errores. No te ha gustado la persona que te has convertido, ni tus resultados económicos, ni en tu pareja, ni en tu familia. A lo mejor ahorita tienes un desorden en tu vida. Pero como aprendí, la primera ley del cielo es el orden. Y el orden empieza mentalmente y emocionalmente. Hoy te voy a dejar una tarea. Hoy quiero que escribas en una hoja un mentor multimillonario que conocí, un empresario. Porque yo siempre, yo sé algo, chicos. Nada de lo que nos acontece es una casualidad. Los libros que llegan a tu vida, los mentores, las oportunidades, es porque uno está en esa misma vibración. Lo que tú estás buscando, te está buscando a ti. Y un día un mentor que encontré, random, me dijo, Paloma, tienes que empezar con el fin en mente. Y eso, eso se me quedó tan grabado. Y eso es clave. Entonces, el paso número uno que tienes que hacer, empieza con el fin en mente. ¿Por qué? Es decir, no lo tengo bien definido. Entonces, tú tienes que poner, ahora sí que redactar ese guión de tu película. Entonces, vas a redactar ese guión y vas a decir, ¿cuánto quieres ganar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Ok? ¿Quieres tener una familia de tal forma? ¿Quieres tener un carro así? ¿Viajes? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Y vas a redactar esa vida. Y una vez que redactes esa vida, lo que tú tienes que hacer es que todo, escucha bien esto, todo lo que la mente subconsciente cree, la mente lo cree. Eso es un principio. Si tu mente subconsciente lo cree, lo va a crear. ¿Ok? Todo lo que se imprime se va a expresar. Muchas veces tú te has preguntado, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Olvídate de dos cosas. Quiero que te olvides el día de hoy. Quiero que te olvides del cómo y quiero que te olvides del cuándo. Te lo digo al corazón. Porque yo lo he aplicado, chicos. El cómo no se sabe. No sabes. Yo tampoco no sé. Yo no sabía cómo iba a estar aquí. Yo solamente sé que yo pongo las metas, que yo sigo los principios y que dejo a Dios, al universo, que acomode las cosas como se tengan que acomodar. Y lo siguiente, el cuándo. Porque el tiempo es relativo. No lo entendemos. En el mundo espiritual no existe el tiempo. Por eso dice en ese libro, para Dios mil años es como un año y un año son como mil años. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios no es lo mismo el tiempo que para nosotros. Sé que puede sonar loco, pero estamos acostumbrados en este mundo al tiempo porque fue algo que le pusimos. Pero realmente no te importe eso porque las metas y tu manifestación van a llegar en el momento correcto. Y si algo no ha llegado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que seguir trabajando en creerlo, en manifestarlo y en seguir haciendo esas acciones. Pero algo muy importante de esto es disfrutar el proceso. Porque muchas veces por estar deseando algo que no tienes, dejas de disfrutar el hoy, el domingo, el estar con tu familia, el disfrutar una tarde, el conectarte a un webinar, el vivir. ¿Cuántos de ustedes han dejado de disfrutar la vida por estar solamente afanados por las metas? No es afanarse por las metas. Claro, es desear metas. Yo deseo mis metas. Yo deseo mis sueños, chicos. Pero ¿sabes qué? Estoy enfocada en mi presente, en disfrutar, en agradecer, en tratar de estar lo mejor conectada con Dios, con mi familia, con mis seres queridos. Porque no se trata del destino. No, la felicidad no está cuando llegas a una meta. La felicidad está en el proceso, en el día a día, en lo que nos estamos convirtiendo todos los días, chicos. Ahí está la clave. Entonces, no importa el cómo, no importa el cuándo. Empieza con el fin en el mente. Entonces, ¿qué tienes que hacer el día de hoy? Hoy tienes que poner en tu mente y decidir cuál es esa meta que tú tienes. Y quiero que la describa, chicos, porque de nada sirve, familia, de nada sirve tanta mentoría, si no estamos aplicando por aquí, si no estamos aplicando por aquí lo que viene siendo los principios. Ahora, yo te voy a decir varias formas de poder meterlo a tu mente subconsciente. Pero que quiero que quede muy claro eso de que la clave es que esté ahí, que esté impreso. Ahora, ¿cómo nosotros entramos a la mente subconsciente? Yo dije a través de repetición y a través de impacto emocional. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi enfoque el día de hoy? Mi enfoque tiene que estar aquí, en lo que viene siendo mis metas. Te voy a ayudar así cómo manifestar tus primeros 10 mil dólares al mes. ¿Cómo tú puedes manifestar 10 mil dólares? ¿Sabes cómo gané mis primeros 30 mil dólares sin saber mucho de Network Marketing? Yo gané, cuando yo cumplí dos años en redes, chicos, yo llegué a mis primeros 30 mil dólares en la industria. ¿Y sabes cómo lo hice? Porque me entrenaba mentalmente y porque aprendí estos principios. Número uno, empecé con el fin en mente. Escribe lo que tú quieres. El escribir es poderosísimo. Ponlo por escrito. Ponlo por lugares donde lo puedas ver. Miren, chicos, yo les voy a enseñar esto. Señales. Señales de mi presente. ¿Ok? Yo no le hago caso a mi sentido. Yo no soy gen 30K. Yo soy gen 300K. Yo estoy feliz y agradecida ahora que gano 300 mil dólares al mes. Aquí está mi meta. Aquí están mis metas. 30 incorporaciones cada quincena. Aquí están mis metas. Aquí está mi vibración. Aquí están mis comisiones. 150 mil dólares quincenales. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cuándo? No me importa. No me importa. ¿Cómo? No me importa. ¿Cuándo? Lo único que yo sé es que yo voy a caminar por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un misterio. Pero la fe es definitivamente una emoción. Y conforme es nuestra fe van a ser nuestros resultados porque vivimos en un mundo vibratorio y todo en este universo está vibrando. Y las cosas que voy a traer a mi vida son en las cosas en las cuales yo estoy en esa armonía. Entonces, si yo quiero atraer el dinero, si yo quiero atraer estas bendiciones a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme en armonía y tengo que ponerme en vibración. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? A través de la repetición. Ok. Elevando, elevando, elevando mi energía, elevando mi creencia. Voy a elevar mi creencia al nivel de mis metas. ¿Por qué el dinero? ¿Por qué las personas tienen un nivel de vibración? Y si tu meta está acá y tu vibración está acá en victimismo, en queja, en que todo me sale mal, en desagradecimiento. Entonces, tú tienes que darte cuenta que tú eres la persona que estás orquestando tu vida y que todo lo que te está pasando, te guste o no te guste, tú lo estás provocando. Porque ya es momento que dejemos de culpar a otras personas y es momento que nos volvamos realmente responsables. Porque hasta que no te vuelvas esa persona responsable, no vas a recobrar ese poder que tú tienes. Tienes un poder, tienes un poder en este mundo y tienes un propósito muy grande en este mundo y tienes una tarea que cumplir. Y el dinero es simplemente un papel y es una herencia que te pertenece por derecho divino. Pero hasta que tú no te des cuenta cuál es tu identidad y quién tú eres, entonces simplemente vas a seguir viviendo como un méndigo y como una persona que pide prestado, en lugar de ser la persona que veniste a prestar. Entonces, por eso, mi gente, por eso es importante empezar a elevar nuestro nivel de emoción, nuestro nivel de vibración. Y tú dices, Paloma, ¿pero cómo lo hago? Uf, te voy a dar la clave. Te voy a dar la clave de lo que yo he hecho. Se llama la ley de asociación con quien yo me estoy rodeando. Porque, discúlpame, yo no sé tú, pero yo sí soy una persona influenciable. Y yo creo que cada persona que está conectada aquí a este webinar es una persona influenciable, nos guste o no. Por eso necesitamos, no es de que, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué quiero? No, necesitamos realmente dejarnos de las excusas y empezar a invertir más en nosotros mismos. Lo he oído una y otra vez de multimillonario, chicos. Se me hace tan desgastante que le tengas que decir y decir lo mismo a la gente. O sea, es necesario leer los libros. Es necesario que te actives con los programas correctos que tenemos aquí en Mind. Si tú no estás activo con tu membresía en trading, en ETX, en WEM, en finanzas personales, ahí está. Ahí hay personas asesorándote para llegar a esos siguientes niveles. Eso es un nivel de asociación. Otro nivel de asociación son los libros que leemos. Yo te puedo enseñar. Aquí estoy llena y llena de libros que todo el tiempo estoy leyendo. Aquí está uno de mis libros que me cambió la vida. El poder de tu mente subconsciente. Aquí están las leyes de Napoleón Gil. Las leyes del éxito de Napoleón Gil. Aquí está uno de los libros, el secreto más grande de Ronda, que escribió también el del secreto. Aquí están libros de John Maxwell, de liderazgo. Aquí está, mi gente. Gente, somos, somos y nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una interrupción mental en mi vida este año. Porque un principio dice que en los próximos tres a cinco años tú te vas a convertir en la persona según los libros que leíste, los eventos a los que fuiste y las personas a las cuales te rodeaste. Entonces, familia, ahí está. Ok, se viene el bootcamp. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su boleto? Y es triste ver cuántas personas hasta el día de hoy no han comprado su boleto del bootcamp. Es que no tengo dinero, paloma. Por eso no tienes dinero. No tienes dinero por tu forma de pensar. Porque sigues pensando en el presente y porque sigues escuchando a tus sentidos. Y tus sentidos te dicen, no tengo dinero en la cuenta bancaria. Pero yo recuerdo cuando yo no tenía dinero en la cuenta bancaria. Pero, ¿sabes? Una cosa, yo tenía fe, ¿sabes? Y cuando tú tienes fe verdadera, yo tenía fe y iba y buscaba como fuera. Porque no importaba el cómo, pero siempre las cosas se acomodan para aquellas personas que tomamos esa iniciativa. O sea, Dios, chicos, no se queda con nada. De verdad. O sea, Dios me ha bendecido tanto. Pero yo creo que Él ha visto que yo también he hecho esto. Que me movía. Cuando recuerdo hace 11 años, cuando no tenía para ir a un evento. Y que en 11 años de mi carrera nunca me he perdido un evento. Nunca dejé de estar activa. Y yo siempre le digo eso a mi gente porque yo fui esa persona. Y yo digo, ¿por qué las personas no pueden hacer lo mismo? Porque no lo apuestan todo por sus sueños. Porque están tan enfocados en su presente. Porque están tan enfocados en su problema. Que no pueden ver el futuro tan maravilloso que les puede esperar si tan solo empiezan a vivir por fe y no por vista. Empiezan a caminar por los principios. Empiezan a leer esto. Empiezan a conectarse a las mentorías. Empiezan a asociarse con las personas correctas. Y empiezan a trabajar de la forma correcta, familia. La realidad, mi gente, es que todo el mundo lo puede lograr. Todo el mundo lo puede lograr. Todo el mundo lo puede lograr. Pero no todo el mundo lo va a lograr. Porque hay muchas personas que no están dispuestas a abandonar quienes son para ir a su mejor versión. Hay personas que simplemente ya se acostumbraron. Hoy te digo, hey, no te acostumbres a la pobreza. No te acostumbres a esas emociones negativas. Hoy tú puedes tomar una decisión. Sacúdate si tienes que sacudirte. Levántate, haz lo necesario. Haz una oración. Pídele a Dios. Haz un compromiso. Empieza a leer esos libros. Como dijo el doctor Martin Luther King, si tienes que caminar, camina. Pero si no puedes caminar, arrastrate. Pero hagas lo que hagas, no dejes de moverte. Y hoy te digo lo mismo. Hagas lo que hagas, no dejes de moverte. No importa que ahorita no hayas visto el fruto. Porque el fruto cae cuando está maduro y no antes. Y si el día de hoy todavía no tienes el resultado, no pasa nada. Pero tú tienes que aprender a vivir en el resultado como si ya lo tuvieras. Y esa palabra se llama agradecimiento, mi gente. Hoy te invito a que agradezcas con el corazón, con la vibración. Que te preguntes cómo te sentirías el día de hoy si ya tuvieras el resultado. Porque las personas que son agradecidas son las personas que más reciben. Hoy empieza a crear otra realidad. Hoy empieza a crear como yo he creado. Ahí atrás están mis metas, están mis sueños. Y sabes una cosa, no me conformo. Y sigo todos los días trabajando, decretando, agradeciendo. Y trabajo en mí misma más que en cualquier otra cosa. Porque el proyecto más importante soy yo y eres tú. Porque si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Así que familia, el día de hoy me despido con esta mentoría aquí con ustedes. A lo mejor, la verdad es que hay demasiada información sobre esto. No te lo puedo explicar todo en una hora. Pero lo que quería hacer era de corazón poderte despertar y transmitirte algo. Que el día de hoy te levantes y que hagas lo necesario. Y te veo en el bootcamp y te veo también en las clases de mentalidad. Así que familia, vamos con todo. Vamos, Mind. Porque este año vamos por la conquista. Como dice nuestro top CEO, Daniel Cueva. Vamos por Gen 100. Vamos por esos 100 Gen 10K. ¿Quién va a ser uno? Hoy escríbelo. Hoy mételo a tu mente subconsciente. Y hoy vamos a trabajar más fuerte que nunca. Los amo, los quiero, los bendigo. Y nos vemos en la próxima. Let's go.